¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El vídeo de hoy es mi primer vídeo grabado desde mi nueva ciudad, la Ciudad de México. Para los que no sepan, yo creo que muchos ya saben que me mudé a vivir a la Ciudad de México, por eso está diferente el background. Y esto es temporal, estoy ahorita en el depa de una amiga, este no es mi departamento definitivo. Espero que en febrero, si todo sale como está planeado y esté en mi nuevo depa. Y les pido una disculpa porque no he estado apegada a mi rutina normal o a mi itinerario normal de subir. Voy a estar así más o menos todo enero, voy a tratar de subir los mayores vídeos posibles, pero prometo que empezando febrero, ya que está en mi depa nuevo, va a regresar toda la normalidad, vídeos dos veces a la semana, religiosos, sí o sí. Y el otro día subí una encuesta a Instagram de qué vídeos querían ver, mucha gente me puso que querían vlogs, que querían un día en mi vida, que querían ese tipo de cosas que la verdad siento que no está padre hacerlas ahorita, que no es mi vida ya definitiva hasta que esté en mi nuevo depa. Pero los escuché, prometo que todo eso coming soon. Pero por mientras, el vídeo de hoy va a ser un tutorial de este look rosa. El mes pasado para una posada me maquillé así, muchísima gente me preguntó, me pidió tutorial, entonces aquí se los tengo. Se me hace muy divertido, una forma muy buena de usar color, pero siento que aunque esté súper rosa no se ve como ridículo o payaso, se ve como muy cool. Ese es mi descriptivo, se me hace como maquillaje de rockera cool. Entonces, pues bueno, si les interesa ver cómo lo hice, sigan viendo el vídeo. Ok, voy a empezar con un primer y el que llevo usando últimamente en muchos de mis vídeos no es primer, es un concealer de Sephora, es el Sephora Make No Mistake. Ya lo han visto varias veces, pero la verdad es muy bueno para cumplir con esta función de primer. Y mis primers están perdidos en una de mis maletas, así que esto va a funcionar. Todo este tutorial va a ser con cosas limitadas, ok, de lo que tengo a la mano. No es broma, la paleta que voy a usar me tardé como 25 minutos en encontrarla, porque como no he podido desempacar todo, tengo make-up por todos lados. O sea, lo que uso todos los días lo tengo como en el tocador, pero todo lo demás lo tengo empacado en mis bolsas diferentes. Así que enfóquense en los ojos y no se enfoquen tanto en lo demás que voy a usar, porque voy a usar lo que tenga la mano. Ok, ya que cubrí bien mis párpados, voy a sellar con un polvo translúcido. Este estoy usando el Fit Me Powder de Maybelline, pero puede ser cualquier polvo que sea o translúcido o de un color a su piel, ya se la saben. Se difuminan más fácil las sombras si tienen una base lisita y si está bien sellada. Ay, me veo bien rara, porque no sé si es la luz o el ángulo. Ok, para este look voy a usar la paleta de Ace Beauty, se llama Grandiose Palette. Esta me llegó en mi Boxy Charm, creo que de noviembre, se me hace muy cool, es una paleta muy padre. Y nos vamos a enfocar en este color rosa que se llama Rose. Y lo primero que voy a hacer es, voy a ir a buscar mi brochita. Ok, en mi brocha de difuminadora de Morphe, que es la que siempre uso para empezar, es la 441. Voy a agarrar primero el color Patchouli, que es este como cafecito nude. Y este lo voy a empezar a poner como mi primer color de transición. Lo voy a poner afuera de mi cuenca, yéndome hacia arriba, casi hasta el arco. Nada más para poner un poquito de color y que no se vea tan blanco todo el párpado, sino que se vea como más naturalito, ¿no? Movimientos de limpio para brisas. Oigan, me tomé ahorita un carajillo que estaba súper antojada y yo no puedo tomar café porque me da ansiedad. Y estoy tipo... Estoy toda exaltada demasiado. Entonces, si me notan así como demasiado extraño en este video, es culpa del café. Ahora voy a agarrar un poco el color Clove, que es este como salmón. Y este lo voy a usar también como mi segundo color de transición, porque la verdad es que este tipo de rosas no se difuminan tan fácil por sí solos. Entonces, para que tenga algo donde difuminarse, lo voy a agarrar en mi misma brocha y lo voy a poner ya más directamente en la cuenca. No me lo voy a llevar más arriba, lo voy a poner aquí en la cuenca. Y lo voy a alargar un poquito hacia la ceja, como haciendo una forma más o menos de gato alargadita. Alargamos hacia la ceja. Ya que quedé bien naranjita y bien como difuminado mi color, no tiene que quedar de ninguna intensidad particular porque no se va a ver este color, se va a ver nada más el rosa, pero es para que se difumine todo más fácil. Voy a tomar una brocha, igual que esté como peludita, pero más chiquita y más compacta. Este es de Luxie y esta es la 121 Mini Tapered. Y voy a agarrar ahora sí el color Rose, que va a ser el principal, es este rosa como eléctrico. Y le voy a quitar el exceso. Y este lo voy a empezar a poner con pulsaditas y con palmaditas a ir estampando el color. Empezando abajito en mi cuenca y lo voy a llevar hasta dentro de mi párpado. En este proceso, tómense su tiempito, no lo hagan con prisa, para que se vaya como construyendo la intensidad que quiero lograr. Este color no lo quiero llevar más arriba de mi cuenca, quiero que se quede... Ahí donde se ve la arruguita, quiero que se quede abajo de esa arruguita. Entonces cuiden de no llevarlo más arriba. Y voy difuminando un poquito en la cuenca a que se vaya perdiendo un poquito la línea de donde está el rosa. También si son como yo que les gusta poner los colores más intensos con el dedo, pueden tomar en su dedito el anillo. Y este estamparlo nada más en el centro del párpado, para que se súper intensifique aquí el color. Pero nada más aquí en la parte de en medio, porque si lo llevan más afuera con el dedo va a ser un poco difícil difuminarlo. Y con la misma brochita que he estado usando, voy a empezar a arrastrar el color, ya sin ponerle color con mi brocha, sino con el exceso, lo voy a empezar a arrastrar hacia afuera. Igual como en línea diagonal, hacia donde termina la ceja. Esa es la forma que queremos lograr, como ven está súper gráfica, es como muy alargada y muy como, es casi como un triángulo. Y ya que está esa forma y ya que está la pigmentación que quiero, nada más voy a pasar con una brocha difuminadora. Y voy a borrar y limpiar un poquito la orillita. A que quede algo así. Y ahora vamos a repetir del otro lado. Ya que acabé con los ojos voy a limpiar el exceso de las sombras que se me cayó. Abajo de los ojos para poder empezar con la cara bien limpia. Y si sienten que se pasaron muy para abajo las sombras, pueden pasar también a limpiar y a marcar más precisa la línea de aquí abajo. Ok, para la cara voy a empezar poniendo el Backlight Priming Filter de Becca, que este es uno que tiene como un glow. Y me lo voy a poner en las manos y me lo voy a poner así en toda la cara para darme un poquito de luminosidad. Nada más así se ve como súper natural el glow. Y de base voy a usar... Bueno, no sé dónde está la base que quería, pero no importa. Voy a usar lo que tenga a la mano. Esta no es la base ideal para este tipo de look porque no me haría este tipo de look para el día. Lo haría para un evento más como formal y más glamoroso donde sí quiera fotografías. Y las bases con protección solar no son las mejores para fotografías, pero ignoremos esto, usen la base que quieran. Esta es la Number 7 Instant Ratings Foundation. Esta sí tiene protección solar, entonces no es ideal para fotografiarse, pero vamos a pretender que no tienes piel. Y la voy a difuminar con esta brochita de crown. Igual con este look, como es muy glamuroso, me gustaría una base que fuera de cobertura más o menos completa. Esta tiene una cobertura ligera, entonces sí pueden escoger algo con un poquito más de cobertura mejor para que se vea neta súper flawless y súper glamuroso. Voy a pasar ahora con mi esponjita Real Techniques, nada más por si me quedó alguna línea. Como corrector voy a usar mi Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Y como mi base no está tan pesada, voy a cargar un poquito más el corrector para que se vea todo más flawless. Y voy a difuminar igual con mi esponjita. Ok, ya que está mi corrector voy a pasar a hacer contour y voy a usar mi paleta Highlight and Contour Palette de Palm. Voy a agarrar el color clarito en esta brocha de e.l.f. Quito el exceso, meto los cachetes y marco mi contour. De blush voy a usar nada más poquitito porque no quiero que roba la atención de los ojos. Voy a usar de MAC el color Melba. Voy a poner nada más literal así. Quito el exceso y nada más a que se vea poquitito color. Y lo voy a estirar hacia arriba. Para que se vea todo muy estilizado, que no sea tanto aquí redondito, sino que se vea más alargado. Y ahora voy a sellar abajo de mis ojos. Y voy a usar la misma brocha que usé para contour, nada más la voy a limpiar muy bien para que no quede café. Y voy a sellar con este polvo de Pretty Bulgar, se llama The Powder Room. Agarro un poquito y nada más lo voy a poner abajito de mis ojos para que no se me mueva el corrector. Como highlight voy a agarrar el Highlighting Powder de Wet n Wild en color Precious Petals, que es como un rosita champañita. Y voy a iluminar las partes altas de mi cara, arriba de mis pómulos, arco de la nariz, arribita de mi boca. Y voy a pasar ahora a terminar mis ojos. Y para la parte de adentro de mis ojos también voy a usar este mismo color. Nada más voy a empezar primero otra vez con mi paleta y con el rosa. Y lo voy a agarrar en una brocha de lapicito para abajo de mis ojos de este rosa. Y lo voy a poner más o menos en medio de mi ojo, pegadito a las pestañas. En la parte de afuera de mis ojos voy a agarrar de esta misma paleta el color Puppy, que es este más como vino. Y este lo voy a enfocar en la parte de afuera de mis ojos. Y lo voy a juntar un poquito acá arriba. Para que se vea más definición y más profundidad afuera. Y con esta misma brocha en la parte de adentro de mis ojos voy a tomar el highlight. Y lo voy a aplicar aquí en el lagrimal. Y hasta que se junte con el rosita. Y esto lo pueden hacer ya sea con este color que es como rosita, o lo pueden hacer con dorado, o lo pueden hacer con plateado, con cualquier color que se les antoje. Simplemente este es el que yo tengo a la mano, pero cualquiera sea su mood se va a ver súper bien y va a combinar súper bien. Y también lo voy a arrastrar un poquito hacia arriba. Y ya, eso es todo lo que voy a hacer de sombra. No voy a delinear ni nada. Voy a tomar mi rimel. Este es el Super Hero Mascara de It Cosmetics. Voy a poner una capa gruesa de rimel. Y voy a poner también abajo. Como los ojos son el punto focal, la boca no quiero que distraiga, entonces voy a hacer algo muy simple. Voy a poner mi NYX Lingerie Lipstick en color Push Up, que es un como nude medio frío. Y para que sea más rosita voy a pasar arriba con mi Catrice Volumizing Lip Booster, que es este, que tiene como un color más rosita. Y siento que no quedó lo suficientemente rosita, entonces nada más voy a pasar arriba en medio con un lipstick de L'Oreal. Este es en color Pink Fever. Digo, no tienen que hacer todo esto, nada más pónganse un gloss que sea más rosita. Yo porque les digo que estoy usando lo que tengo a mi alrededor. Este nada lo voy a poner aquí en el centro. Y ya siento que así amarra más con los ojos. Y eso fue todo. Y listo, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado. A mí la verdad me encanta cómo se ve. Ahorita tengo una comida a la que no me hubiera maquillada así porque es de día, pero me da dolor desmaquillar. No sé, me encantaría quedarme así. Pero, pues bueno, espero que les haya gustado. Déjenme mucho amor en los comentarios y en los likes. Si se ha quedado hasta el final del video, muchas veces por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. Bye.